¡Suscríbete al canal! F-Zero sea lo más destacado, que veremos en los próximos minutos, aunque no sea de la forma que muchos hubiésemos querido, tenemos una buena ración de RPGs clásicos, metidvanias, plataformas y mucha acción, entre otros géneros, con los que completar un magnífico vídeo. Como siempre, espero sus opiniones en la caja de comentarios. Y antes de empezar, les recuerdo que necesito su ayuda para hacer crecer el canal. Luego, si les gusta mi contenido, pueden echarme una mano suscribiéndose, gratis, o dejando un like o un comentario. Siéntense, relájense, quédense hasta el final. ¡Y comenzamos! El próximo 30 de enero de 2025, llegará Nintendo Switch y Wizardry The Fights of Deals. Se trata de una entrega moderna de la clásica serie de RPG de mazmorras, la cual llegó a Steam el pasado año, con gráficos en alta definición, selección de escenarios y otras características que presumiblemente también llegarán a la híbrida. Un juego muy exigente, donde nuestros personajes pueden perderse para siempre, dado que las partidas guardadas se sobrescribirán. Quedan advertidos. Fero de Kamikaze Skirrell Se encuentra disponible en la iShop de Nintendo Switch desde el pasado viernes. Se trata de un juego de plataformas publicado originalmente en 1994 para Mega Drive y Super Nintendo, que nació como un spin-off de Aero de Acrobat, al estar protagonizado por Ciro Lardilla, enemigo de los juegos de Aero. Esta adaptación incluye guardado de partidas, función de rebobinado, filtros, trucos y galería de imágenes. En los vestigios post-apocalípticos de una avanzada civilización alienígena, una huérfana marginada, llamada Inaya, emprende un peligroso viaje para encontrar a su tribu. Guiada por su mentor, recorre un mundo dividido, forjando vínculos y descubriendo secretos, que redefinirán el significado de la palabra familia. Este es el argumento de Inaya Life After Gods, un precioso juego de plataformas 2D excelentemente animado, que nos invita a explorar su hermético mundo post-apocalíptico. Lucha para sobrevivir, enfrentarte a complicados jefes y mejora tus habilidades para acceder a nuevas zonas y derrotar a tus enemigos. Inaya Life After Gods estará con nosotros durante el segundo trimestre de 2025. La desarrolladora Aqua Plus ha anunciado el estreno de la versión para Nintendo Switch de Utawa Rare Mono Trilogy Set. Como su nombre indica, se trata de una colección de tres juegos, que combinan la novela visual con el RPG táctico, y que ya estaban disponibles en otras plataformas. Los títulos de los juegos incluidos son Prelude of the Fallen, del que estamos viendo un tráiler, Mass of Deception y Mass of Truth. Se prevé que llegue a las tiendas japonesas el 20 de enero sin que se haya dicho nada de un posible estreno en Occidente. Nintendo ha anunciado dos nuevas incorporaciones clásicas para Nintendo Switch. Nintendo Switch Online, y en concreto para los suscriptores del paquete de expansión, que recibirán dos títulos de la saga F-Zero de Game Boy Advance el próximo 11 de octubre. F-Zero Happy Legend del año 2003, aunque en Occidente llegó en 2004. Y F-Zero Climax, una rareza del año 2004, que nunca salió de tierras niponas. Este último también destaca por su editor de pistas, que son jugables en contrarreloj y el modo multijugador. Anticipándose al DLC Throws of the Watchmaker del año que viene, Sabotage Studio ha anunciado otra actualización gratuita para Sea of Stars. Responde al nombre de Dawn of Equinox y zarpará el 12 de noviembre. Ese DLC añade el esperado modo cooperativo local del que ya habíamos oído hablar. Añade también un nuevo sistema de combate, llamado Combate 2.0, que ofrece una nueva forma de atravesar las barreras enemigas y acumular puntos de combo. Un prólogo totalmente renovado con sus propias secuencias de acción, una nueva cinemática, ajustes de dificultad y mucho más. La editora Calypso Media y el desarrollador Realphoria Studios han anunciado que la edición oficial de Dungeons 4 para Nintendo Switch llegará el 17 de octubre. Sus autores han realizado un duro trabajo a la hora de trasladar todas las opciones y toda la maldad del original a la híbrida. Además, esta edición incluirá contenido extra exclusivo, así como el contenido de la Digital Deluxe Edition. Esperemos que los controles, el gran caballo de batalla de estos juegos en su paso a consolas, estén a la altura. Vampire Hunters es un juego de disparo en primera persona roguelite de supervivencia, donde los transsilvanos más resistentes acumulan armas para exterminar monstruos con poder de fuego extremo. Colecciona nuevas armas, mejora las y domina las mientras exploras nuevos niveles en este Ballet of Heaven con inspiración retro, que intenta llevar las mecánicas del exitoso indie Vampire Survivors a las 3D. Con un 86% de resellas positivas en Steam desde su estreno en acceso anticipado, llegará Switch el próximo 30 de octubre. El equipo responsable de Animal Flux ha anunciado sus planes para lanzar el juego en Nintendo Switch. Por el momento, su estreno está previsto para el cuarto trimestre de 2024. Animal Flux es un Metroidvania que destaca por permitir juego cooperativo y que presenta a un par de soldados genéticamente mejorados que tendrán que luchar contra enjambres de mutantes en una ciudad espacial desolada y distópica para lograr salvar el último bastión de la humanidad. Bura! The Way The Wines Blows Acosia Adventure Es un juego desarrollado por el estudio croata Tiny Meow, el cual acaba de alcanzar su objetivo de financiación en Kickstarter, 20.000 dólares, lo que garantiza su llegada a Nintendo Switch. Inspirado en los viejos cuentos del folclore adriático y en los profundos mensajes de las películas del estudio Ghibli, Bura! The Way The Wines Blows mezcla la exploración de la naturaleza y sus espíritus con sentimientos nostálgicos que muchos hemos olvidado en nuestras ajetreadas vidas. Su llegada a la híbrida tendrá lugar durante el cuarto trimestre de 2025. Y de esta manera damos por finalizado nuestro vídeo del día de hoy. Un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch durante los últimos días. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!